Exigencias, venta de puestos, que usted denunció, una persona también denunció, y hay flagrancia. Bueno, sí, definitivamente que ya desde hace algunos meses venía recibiendo esta denuncia de parte de personas que no querían de pronto hacerlo de frente con la parte legal, porque les daba temor. Diciendo y aduciendo que en la prefectura de Esmeraldas se estaban vendiendo puestos para todas las direcciones. Y exclusivamente de choferes. Entonces, al ya enterarme de esto, ya informé a todo el equipo, a todas las direcciones, que qué era lo que estaba sucediendo. Hasta que vino una persona valiente y denunció, le estaban cobrando 1.500 dólares para un cargo de chofer. Esta persona, al sentirse atemorizado, lo denunció. Viene la policía y lo coge en flagrancia entregando la carpeta y entregando 1.000 dólares. Donde la persona que está en este momento aprendida recibió, y dentro del chat de los mensajes está todo el operativo que venían haciendo de ventas de puestos desde el mes de junio, donde la persona que está ahorita aprendida ni siquiera trabaja en la institución. Entonces, ¿a qué vamos todo esto y por qué estoy en presencia en este momento aquí en esta audiencia? Estoy en audiencia porque quiero pedirle a esta persona que está aprendida que diga la verdad para poder desenmascarar si en caso en la institución haya alguna persona que esté operando en contra de la institución, en contra de mi imagen, en contra de la claridad con la que nosotros trabajamos. Jamás en la vida, jamás, me parece un pecado que ellos hayan recibido dinero por venta de cargos y puestos dentro de la institución. Puntualmente el delito que se investiga es oferta para tráfico de influencias. Esto obviamente la tiene indignada, el buen nombre en la institución está en juego, su nombre también. El juego, por supuesto que sí, porque el juego que ellos estaban haciendo era el que yo te vendo el puesto y te pongo cuando jamás en la vida, en la institución, se ha vendido ningún cargo. Y para eso están testigos más de 300, 400 y 500 trabajadores que trabajan con nosotros. Eso es imposible. Entonces, si estas personas venían operando, porque quiero llegar al mentalizador o mentalizadora, ¿quién es la persona que maquiavélicamente empezó a sacarle plata a la gente? Y si ustedes me escuchan, si ustedes me escuchan, por favor, vayan a denunciar si ustedes fueron víctimas y les quitaron recursos por una oferta de trabajo en la prefectura. Que eso es total mentira. Por eso estoy aquí, para defender mi buen nombre y defender el buen nombre de la institución. No puede ser posible que hayan personas que estén detrás de una red de corrupción y si dentro de la institución, porque el persona que está prendida en este momento no trabaja en la institución, trabaja en CNT. No trabaja en la institución. ¿Quién es la persona que se contactó con él para vender los cargos? Atrás de eso estamos. Y les vuelvo a repetir, a los ciudadanos y ciudadanas que han sido víctimas, que les han cobrado dinero y que saben ustedes perfectamente que no han podido entrar a la institución, déjenme decirles que les mintieron y lástimamente les han robado su dinero. Perfecto, una estructura criminal se podría decir entonces y pues el llamado a las personas para que no caigan en estos delitos. Así es, que no caigan en estos delitos. ¿Cómo puede ser posible aquí en Esmeraldas todavía cuando la gente sabe perfectamente y conoce de Roberta Zambrano? ¿Cómo pueden siquiera imaginarse que haya alguna persona que se haya tomado mi nombre o cómo habrá sido el operativo? Eso ya lo investigará la fiscalía y dará a conocer las pruebas correspondientes para poder desenmascarar a aquellas personas que están en esta cadena de corrupción. Finalmente perfecta el resultado de la audiencia, ¿en qué quedaron el día de hoy? Le dieron presión preventiva a fines de que pueda comparecer en la siguiente audiencia. Así que a mí no cualquiera va a jugarse con Roberta Zambrano. Primero la ley y Dios está conmigo porque hubo una persona que se decidió a poder denunciar. Nadie quería hacerlo, siempre era no, me da miedo, me da temor. Gracias a Dios hemos podido lograr esto y ojalá que todo se transparente, sobre todo que esas personas que también fueron perjudicadas, también denuncian a la persona que les quitó el dinero para que se los puedan devolver. Aclarado entonces, prefecta, de que la prefectura de Esmeraldas nada tiene que ver en este tipo de actos. Absolutamente nada, absolutamente nada. Estamos en una Esmeraldas que es pequeño, por favor, y que vienen operando según lo que se decía en la audiencia, no solamente con una persona, son cientos de personas que le han quitado dinero. Ahora ya tienen las pruebas y sobre todo también tienen lo que es el celular del señor que está procesándose en este momento y que de ahí van a sacar de dónde viene toda esta cadena de corrupción queriéndole hacer daño, sobre todo a las personas, estafando a las personas y queriendo dañar la imagen de pronto de la institución y quien la representa, que en este caso sería mi persona.